El secretario de la UNASUR concluirá su periodo entre próximo viernes, Ernesto Samper mantuvo un encuentro con el presidente Rafael Correa. Samper afirma que es necesario que los países sudamericanos defiendan a México por las políticas migratorias del nuevo presidente de los Estados Unidos. Este miércoles el secretario de UNASUR mantuvo un encuentro con el presidente Rafael Correa. Es uno de los últimos actos del secretario Ernesto Samper antes de abandonar el cargo este próximo viernes. Samper asegura que en estos años se ha logrado consolidar la influencia de UNASUR en la región. Me voy con la tranquilidad además de dejar una UNASUR que recibí en pantalón corto y la entrego de pantalón largo. Que con la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos es necesario que los países sudamericanos se unan y apoyen a México tras las decisiones anti-inmigratorias y la posible construcción de un muro en la frontera propuesta por Donald Trump. Y hago un llamado a los países sudamericanos para que no hagan cálculos ni esperen a expresar una solidaridad colectiva con lo que está comenzando a suceder en la región con la presencia amenazante de la administración Trump. Lo que es con México es con América Latina. Sobre su futuro aseguró que encaminará sus esfuerzos para ser un facilitador en el proceso de paz entre Colombia y el ELN. Regreso a Colombia a cumplir un compromiso con la paz de mi país. Durante muchos años he buscado y he apoyado el que mi país pueda encontrar el fin de la violencia armada. Aún se desconoce el nombre de quien podría reemplazar a Samper al frente de la Secretaría de la UNASUR. Informó Javier Gallo.